Y contamos tres. Primero, vamos con la foto. Uno, dos, tres. Bienvenidos, fuerte el aplauso. Vamos a pasar primero. Se vale preguntar porque aquí están todos los actores y todos los que tomaron la fotografía. Ahí tiene varios matices para empezar. Están, sí, rehabilitando la calle, pero vean el crecimiento anárquico que en determinado momento... El cableado. El cableado, sí, la modernidad. Sí, la comodidad de la edición. El poder real merece. El cableado, sí. Porque sí es cierto. Eso es algo muy importante que están haciendo ahora y menos. Ben, desplazada. Dos, tres. Bueno, Señoras e los don las� десяteras. Bien. Gracias. 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 Gracias.